A las 7 de la mañana, 14 minutos, vamos con Historia 100% City, nuestra videografía. En esta oportunidad, nuestro compañero Julián Ortiz se fue para el aeropuerto de Guaymaral a acompañar a la policía a hacer un recorrido por las diferentes calles de Bogotá con el halcón para saber cómo combaten la criminalidad desde el aire. Aquí está la historia. Este es el helicóptero B-407 GXP de la Policía Nacional, que desde diciembre custodia la seguridad de los capitalinos de noche y de día. Buenas, Mayor. Mayor, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Desde hace cuánto están en el aire? Funciona las 24 horas. Tenemos tripulaciones diurnas y nocturnas, las cuales están prestas para reaccionar en cualquier momento y salir a conocer cualquier caso que se presente en la ciudad. De igual forma, pues con todo el equipo integrado, pues nos ofrece la posibilidad de tener, acceder a muchísima información. Este helicóptero tuvo una inversión de 5.870 millones de pesos, pero Mayor. ¿Qué hace diferente este helicóptero de otros de su mismo tipo? Bueno, aparte de que es un helicóptero nuevo, el helicóptero modelo 2015, lo que lo hace diferente a los demás es la tecnología que se le ha instalado. Equipo FLIR, cámara ultra HD, capta rostros y placas de vehículos en una altura de 2.000 pies. Sistema de visión nocturna que detecta calor. Sistema de perifoneo. Luz de búsqueda, alcance 3 kilómetros, ayuda a fijar objetivos. Bueno, y después de conocer toda esta tecnología del helicóptero, ahora sí a volar, a ver cómo nos va desde el cielo. Bueno, aquí tenemos lo que es la pantalla en la que podemos visualizar el video de la cámara. También podemos ver el mapa que tenemos cargado de la ciudad donde se está patrullando, ya que también se está utilizando en diferentes ciudades. Ya aquí tenemos un radio APX-7000 para comunicación con las patrullas en tierra y poder hacer coordinaciones en los diferentes casos. Aquí tenemos el control de la cámara, con el que se pueden acceder a las diferentes funcionalidades que tiene ya para hacer seguimiento de vehículos, cuerpos, cambiar entre los sensores y diferentes cámaras que tiene. Estamos sobrevolando la parte baja de la localidad de Kenney, en el sector de Paquebonito, el patrullero Johan Pérez nos muestra con su cámara lo que está sucediendo en una de las calles de esta localidad. Una forma de trabajo preventivo, que son vuelos programados que tenemos y hacemos, nos basamos en la información que nos suministran los comités de vigilancia, en donde se determinan qué sitios tienen mayor problemática criminal y en esos sitios, a esas horas, estamos nosotros sobrevolando. Un trabajo que es nuestro trabajo reactivo, que es cuando estamos aterrizados y se presenta alguna situación de orden público urgente que tenemos que atender, nosotros reaccionamos y ahí vamos a ese sitio, conocemos el caso y apoyamos a nuestros policías. Después de sobrevolar y de vivir esta bonita experiencia con la Policía Nacional, les digo que cada vez que miren al cielo y vean un halcón de estos volar, seguramente es porque está cumpliendo una misión para salvaguardar a los capitalinos.